Ahora, ¿cómo se coge la luz? Coges la linterna, le agotas al botón derecho ¿Cómo se coge la linterna? Que vienes aquí y le das a la F Botón derecho, F, vale, ya tengo un azul Tienes un azul Vale, ahora hay que ir aquí, ¿no? Y ya está en el barco Y una vez en el barco puedes cambiarle el color a las... A los faroles ¿Ah, estos de aquí? Sí A ver Ah, es verdad Es verdad, vamos a poner azulitos Bien cookies ¿Qué te ayuda? Voy a poner los... Porque... Ah, vale Establecer Ahí está Vale, vale, vale Que lo había apagado, no lo había... Ahí, azul, azul Azul, mola ¿Cómo se pone en azul? En la R Ah, vale Vale, vale Este En azulito Oye, nos vamos a estampar, ¿eh? Contra la isla, ¿eh? Fijaros en el viento Nos vamos a estampar, ¿eh? Estoy girando 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 Estoy yo moviendo la vela Gira, 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 gira Vale, vale, no nos da, no nos da Vale, ahora gira otra vez Gira otra vez a tope Estoy, 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 estoy en ello Vale, he girado la vela No, creo que la he girado demasiado Está todo girado, eh Ahora Pero, no sé, creo que lo estoy haciendo al revés No, no, al revés, al revés, anda A ver Hay que girar más, eh Ponte adelante de todo Está girado de todo Vale Ponte adelante de todo Y si los ves, tiras el ancla Vale Vale, me quedo yo en el ancla y me avisa ahí Vale, yo te aviso Tienen que estar por aquí cerca, eh Si quieres girar incluso un poco para la derecha Estoy en ello Para la derecha Sí, creo que estaban por aquí Esas cosas son un poco Como aleatorias, eh Igual ya les spawneo Ah, están aquí delante, aquí delante El ancla, el ancla, el ancla Pero está más cerca El ancla, el ancla, el ancla Estamos Vale Vale, perfecto Entonces ahora podéis tirarle el arpón Y coger los barriles Y coger los barriles Tengo uno Tengo uno ¿Ahora cómo lo suelto? Vale Lo cojo yo Ah, vale, vale Sí, si lo quieres Uno Ah, pero está vacío Sí, porque pillo a lo de dentro Espérate Pilla a lo de dentro Está vacío, coges y coges otro Voy a dejar las cosas que tengo aquí Vamos a Sandra Vacío ¿Pero cómo lo cojo? Tiene algo dentro Si está vacío Mira A la F Vale, queda un barril ¿Dónde está el otro? Y mi equipo En mi equipo había una caja de color rojo Que me estaba llevando yo Sí, pero la caja de color rojo Quedó donde tú moriste No sé dónde tú Allí veo algo brillante Ah, es la sirena, creo Claro, pero la No Tiene que ser aquello Que brilla Ah, ¿es eso? Es eso que brilla Mira, ¿ves que hay Como unas cosas brillantes Que tiran para arriba? Sí Lo que brilla normalmente Es luz para vender A ver si puedo darle Pues está tomada por culo, ¿no? Creo que son las cosas La caja roja No puedo No alcanzo desde aquí Voy nadando De sedas exóticas Uy Espera, voy a por tu comida Cógelo y vente hacia aquí, Sandra Que te pillo yo ¿Lo tienes? Sí A ver si Es difícil, ¿eh? Me quedo quieta No, no Tú vente, vente, vente Ahí Ahí estás tú Vale Voy a por aquello de allá Que brilla Si brilla es luz De vender, ¿eh? Voy para allá Uy, un tiburón Cuidado Le he dado una enchufa Le he dado otra enchufa ¡No, no, no, no! Muerto ¿Se puede hacer algo con él? En teoría te da carne de tiburón Y esa carne de tiburón se puede vender No me ha dado nada No sé O sí Ah, sí, sí Aquí está Aquí está Aquí está Cane de tiburón Pregúntale, Chuso Es que ya no me acuerdo No, no, te lo da Lo suelta Te lo suelta Te lo suelta, se le Vamos Amo 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 Me voy a poner pelos y mierdas ¿En la aventura entro o qué? Sí Hostia, vamos a hacernos Espera, que te invito yo A ver, me quiero ver Z Chuso Mierda Mírame A ver Te puedes poner un guapo A ver, espérate Me quiero poner... ¿Esto qué es? Ah, esto es equipo ¿Esto qué coño es? Nada, no Te puedes poner un cererito A ver, ¿qué pasa? ¡Ah! ¡Hijo de puta! Que mal, mal Me ha putado en la boca Y lo veo todo mal ¿Ahora qué hago? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Hostia, que tetones A ver, a ver, a ver Tienes más barriga que tetas, cariño La puta madre Dios santo bendito Vale, 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 vale Cuando escuche la sirena, eh ¡El ancla! ¡El ancla, señora! Vale, ahora con el arpón puedes acercarnos un poquito a la isla ¿Con el arpón? Sí Tiras a la isla ¡Oh! Tiras a la roca ¿Y ahora qué? Y con un poco derecho recoges el arpón, entonces el barco se inclina un poquito Vale Va muy despacio Sí Aunque perca que no se mueva, se está moviendo Se está moviendo un pelín, sí, se nota un poco Vale, tengo solo comida, vale, perfecto Y tengo balas Nos vamos, ¿no? Sí Vamos a ver Vale, ir a buscar Las cosillas, que voy a ver las siguientes misiones Sí, sí, que nosotros trabajamos y cargamos mientras que... Capitán, no se preocupe A ver, capitán, ¿por dónde entro aquí? Por este lado, ¿no? Sí Tiro la isla Mira, hay pececitos Hay pececitos, ¿dónde? Aquí Ah, sí, mira, es verdad No te los comas, ¿eh? Uy, pues igual, casi, ¿eh? Que... tú y yo somos muy golosos Tenemos buena barriga Aquí no habrá gente malvada, ¿no? Pues... en principio no Aquí hay una calavera O sea, un esqueleto Hay una serpiente, ¿eh? La mato, la mato Toma, gilipollas Le cojo la carne para venderla, ¿no? Ese es mi macho Eh... ¡Eh! ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Quién? ¿Quién? ¿Vienen malos? Ah, pero estos con la espada lo revenden Vamos, doña Estos son fáciles Toma, gilipollas Eh, viene un tío con una... con una... con una de esto de... A tomar por culo ¡Hostia, Sandra, al agua! ¡Al agua! ¿Qué es esto? Vale, aquí hay comida ¡Uy! ¡Ay, que vienen más! ¿Dónde vas tú? San Pancrasio ¿Eso que es una gallina? Hay un pollo Sí, sí, puede ser Te lo matas Te lo matas Hostia, que vienen más, eh Vienen más esqueletos ¡Ah! Me ha picado una serpiente Ten cuidado que te envenena, eh Sí, me ha envenenado ¿Y ahora qué hago? Pues... te aguantas Y comes Pero... vale, espérate O sea que tienen... coño ¿Tienen coño? ¿Tienen coño? Cuidado que hay... Hostia, pues si tienen coño, cuidado, eh Cuidado con los élites No, esto es con la espada, cariño No, esto es con la espada, cariño Ah, bueno Estos tienen... armas Vale, con tres espadazos lo matas No gastos tantas balas, cariño Si no te quedas sin Vale Eh... En mi mate Gracias por ese follow, tío Esto es con la espada, cariño Vale, muy bien Un poco tarde Cuidado, detrás Joder, es que para cambiarme la arma... Otro serpiente, otro serpiente La, la, esta... Por detrás Con el uno y el dos Muerto Hay más Cuidado, la serpiente por detrás, Sandra Vale, la han matado Ah, por detrás ¡Eh! Uno élite, uno élite, eh Un élite Capitán Fly J Los élites con... con la... Hostia Hostia, hay muchos élites, ¿no? ¿No tienes el bombita o algo? Tengo esto Pero no le hago daño, ¿no? No le hago daño, ¿no? Sí, sí, ¿qué le haces? Se hace... pero son más duros Hostia He tirado tres balas ya Cuatro No tengo más, eh Au Anda, vete, vete, vamos a probarla Una bombita de esas que tenemos en casa Después diría... vamos Tíralo un cañonazo ¿También? Podéis... Podríamos pegarle un tiro a esto Ay, qué susto, me has pegado Podríamos pegarle un tiro a esto Sí, si tienes balas, yo no tengo Yo tampoco Ah, pues muy bien Vamos al barco ¡Corra! Es el barco, es el barco Madre mía... ¡Eh! ¿Lo has matado? ¡Lo has matado, Sandra! ¡Sí! Perfecto Coge... Coge esto y lo llevas allí Una calavera Coge tú eso y yo voy a ver si hay algo más por aquí y me lo llevo Es que he cogido el barril, no sé qué le he dado, que lo encendío ¿Esto qué es? Bomba de dispersión, produce una enorme onda expansiva y mata a los piratas por los aeros ¡Eh! Hay gente por aquí, eh Hostia, pero estos son mierdas ¡Ay, ay, ay! ¡Hijo puta, dejen a mi niembra! Se están metiendo con el... ¡Hijo de puta! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! Muertos Ya me habré dicho, no te metas con mi gorda Nada Dejad a mi gorda en paz Ya por bala Pero... Vale, esto ya la tenemos hecha, eh ¿Cómo que ya la tenemos hecha? Si, habéis matado a... Ah, pero hay que lootear, ¿no? ¡Lánzame, lánzame! Eh... Mierda Lánzame... Cero Pero lánzame... No, no muy arriba O va, venga, lánzame arriba del todo A ver si llego Tira, sube, sube, sube ¡Oh! ¡Que llego, que llego! ¡Uy! ¡Me he quedado a nada, tío! ¡Me he quedado a nada, tío! ¡Uy! He caído encima de una serpiente Vale A ver Eh, aquí hay cosas He hecho algo Eh, aquí hay una olla Preciso tener comida para cocinar Hay un... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Un esqueleto! ¡Ah, mira, munición aquí arriba, eh! ¡Socorro! Krakenfall Vale ¡Hostia, guay! ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo mola! ¿Esto se coge o algo, no? ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Me ha muerto! ¡Me ha muerto! ¿Qué has hecho? Pues que le he disparado Pues que le he disparado Que tenía un barril de estos que explotan Y me lo comía ya tanto Sí, ten cuidado con los barriles que explotan Sí, esos... ¿El pollo se vende? Uy, sí ¡No! No, creo que no Pero puedes cocinarle y comerlo Sí, te restaura toda la vida Leer diario misterioso Eso te da puntos Léelo Uy, pero me sale el barril Ahí Innumerables días surcando el océano Incontables tragos de Grog Pero en lugar de... ¡Hostia! Hola, buenas tardes ¡Me voy a leer, cojones! De Grog Pero en lugar de descanso final aún no se elude Continuar Más cerca, la tripulación está muy cerca de ese reluciente tesoro Pasan los días y el ánimo se resiente Nos han visto, nos han seguido Velas negras sobre el oscuro horizonte Dejaremos el mapa hasta que regresemos Coge el mapa misterioso Vale, misión recibida Esto es para hacer otra misión, ¿no? Sí Vale... Vale, ahora tenemos dos misiones aquí al lado, ¿eh? Hola, señores... ¡Hostia! Yo ahora vengo, ¿vale? Todo dos minutos ¡Hola! Soy gilipollas, he muerto como Sandra, tío Ah, espérate, antes de que me vaya Hazme una foto, porfa, en el cañón Pero si estoy muerto Ahora vienes La verdad que me está molando, ¿eh? El jueguecito ¿Dónde estás, Sandra? Me cañó Ah, vale Jale una foto ¡Oh! ¡Me he caído el agua! Espérate Que tonto Espérate, espérate A ver... F-12 Espera F-12 Ahí está Es una foto Gracias Ya está Ya ha podido sacar algo Mierda, me voy a caer, coño A ver, Sandra ¿Preparada? Si ¡Allá va! ¡Gordo, va! Uy, 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 casi He rebotado Eh, ¿dónde vas, gordo? Eh, cero Que hay que lootear No te preocupes Que hay que lootear, gordo Eh, cero Capitán No te preocupes Ese ya está Me dejáis aquí Pero, ¿y las señoras ahora? Ahora te tienes que ir hacia un sireno Y... El sireno te teletransporta ya directo aquí ¡Adiós, cariño! ¡Ha sido un placer! Vete a ver el mapa, Chuso Voy Voy, capitán ¡Hija de puta! Están todas las misiones presionadas A la derecha, mi capitán Hacia... Hacia... El... Noroeste Ahí, 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 ahí Siga, siga, siga Siga, siga, siga Siga, siga, siga Siga, siga, siga Siga, siga Todo directo, todo directo, mi capitán Todo directo, se escucha Un barco Un barco Un barco Ostia, pues tenemos problemas, eh ¿Le disparamos? De cargar ¿Le disparamos? Le he disparado yo ya Puede ser que sí, eh Yo le he disparado, eh Vale, vale A lo mejor querían amistad Amistad? Mis cojones Exacto Amistad los cojones Toma, le he dado algo Mi capitán Voy a su barco Estoy en su barco, eh Ostia, que me he caído el agua Capitán, ayuda Ayuda, 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 mi capitán Estoy en el agua Sirenos ¿Dónde están los sirenos? ¿Dónde están los sirenos? ¿Dónde están los sirenos? ¡Cuidado con la roca! ¡Mi capitán, la roca! ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios santo bendito Estamos... Estamos con el ancla puesta Estamos con el ancla puesta ¡Ah! ¿Dónde... ¿Dónde coño está el sireno? Aquí Voy, 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 voy Estoy muerto ¡Qué pasa, canario! ¡Vamos, vamos! ¡Señora sirena! ¡Se me ha ido la sirena! ¡Pero será puta! ¡Se ha ido para el fondo la sirena! Yo estoy en los condenados Estoy nadando para allá Estoy nadando para allá Mi capitán, estoy llegando ¡Pues no! Ya estamos hundidos ¿En serio? ¡Hostia! ¡El barco se hunde! ¡Mi capitán! ¡Mi capitán salga del barco! ¡Salga del barco, mi capitán! ¡Mi capitán! ¡Yo le salvaré! ¡Yo le salvaré! ¡Le hago el boca a boca! ¡Si hace falta! ¡No, no! Olvidaros del barco ya ¡No, no, no, no! ¡Esto lo arreglo yo! ¡Mi capitán! ¡Esto lo arreglo yo! ¡No se preocupe! ¡Hostia! ¡Que no puedo salir de aquí! ¡Esto, esto, esto! ¡Esto lo arreglo yo! ¡No se preocupe! ¡Mire! ¡No, no puedo! ¡Mi capitán! ¡Eh! ¡Los cofres! ¡No! ¡Los cofres a la verga ya! ¡Hostia, vergotas! ¡Oh! ¡Invitarme, señores! ¡Hostia, tío! ¡Necesitaba! ¡Todo ha sido por culpa de gorda! ¡Hola, buenas! Señora Carmen Escúchame, que yo me había ido un segundo ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada, cariño No ha pasado nada Que ahora nos hemos venido a vivir a este pueblo No pasa nada Vaya cara, tío No pasa nada ¿Qué pasa con mi cara? Vamos a ver Hola, pero... ¿Estás por ahí? ¿Qué pasa con mi cara? Ten... Ten intentado sobre cómo era esto ¡Te muevas, por favor! ¿Qué tal fotos? Mira qué sonrisa más tierna tengo, mírame Mira qué sonrisa ¿Eh? Dí la verdad Te enamoraste de mi sonrisa ¿Eh? Descargar Descargar No, descargar no Descargar ¡Hostia, gole! ¡Eh! ¿Qué pasa con estos cañones épicos? ¡Eh! Te gustan, ¿eh? ¿Y esto? ¿Es tuyo? Sí ¡Hostia! Equipa el barco ahí a tope, ¿no? ¡Joder, chaval! No fue la mierda que íbamos de gracia ¿Qué es esto? Hostia, qué guapos, tío Pero que es un barco tuyo Pero que es un barco tuyo ¡Uy! Mira el velo ¡Es la pela negra! ¡Hala, qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Pam, pam, pam, pam! Ahora sí, que sí, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí, ahora sí 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 Ahora sí, chavales Están todas Está todo cargado, mi capitán Está todo cargado, mi capitán Está todo cargado, mi capitán ¡Espera! Antes de elevar el ancla ¡Esperen! 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 Una vez que mueres hay que volver a buscar Ah, vale, vale, vale ¡Madre mía! Vale, no pasa nada No pasa nada Vamos Lo mantenéis Seleccionáis la primera Que tenemos que buscar En Shipworth Baby En Shipworth Baby En Shipworth Baby Tenemos aquí Una Lo busca usted Lo busca usted, ¿no? Ahora tenemos Isle of Black Worlds Bueno, aquí tenemos una Hacia el sur, ¿eh? Pues vayamos, mi capitán Si queréis ir yendo hacia el sur Podéis ir yendo Vale, voy para allá ¡Uy! ¡Suban las velas! Hola, ¿qué tal, eh? Amelio Será que ahora bajemos, ¿no? Ni malico Las velas hay que girarlas también, ¿no? Sí ¿Para qué dirección? Para la derecha Sur Todo sur Vale, yo llevo el barco Yo llevo el barco, mi capitán Confía en mí Confía en mí Confía en mí A ver cuánto tardarás por un tiro Tenemos Tenemos la 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 banda sonora de fondo, señores Sandra Podrías ir al margen a la Lo de la afla, ¿eh? Es que estaba agitando Oye, gírala La otra, la otra, Sandra La otra, Sandra De la mierda No se preocupen No se preocupen No se preocupen, caballeros Yo llevaré el barco Allá vamos Por favor, giren la vela delantera, capitán No puedo, estoy buscando... Capitán, dígame hacia dónde voy Ya está la vela, pues Ya está la vela, pues Todo sur Todo sur, todo sur Voy para allí, mi capitán Voy para allí, mi capitán Estoy yendo todo sur Amelio Amelio está conmigo ¡Vamos yendo, capitán! ¡Vamos, grumete! ¡Arriba esas velas! ¡Vamos, borrachos de ron! ¡Vamos a tope! Estoy yendo hacia el sur, mi capitán Todo erecto Todo erecto, mi capitán Estoy yendo Amelio está conmigo Señora gorda, por favor Avísame si veo alguna piedra Estoy yendo al sur Todo erecto, mi capitán Vamos, vamos Todo sur Todo sur, mi capitán Estoy yendo, no se preocupe Estoy viendo algo Que brilla, mi capitán Al suroeste Al sureste Voy hacia allí Sí, hay que ir hacia la isla ¡Joder! ¡Qué entusiasmo! ¡Vamos, vamos por allí! ¡Vamos! La isla que se enfrenta Es la isla con la que tenemos que ir, eh Vale, vale Avísenme Avísenme, marineros Yo solo veo piedras, eh A la izquierda y algo que brilla ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Señora gorda Vamos para allí A la izquierda A estribor, a estribor Voy para allá, voy para allá Señores ¡Nos chocaremos! ¡Nos chocaremos! ¡Nooo! 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 ¡Vamos! Estoy yendo en recto, ¿no, señora gorda? Tire recto, tire recto Vale, 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 vale Voy para allá, voy para allá No veo un pijostio, señora No veo un puto pijo ¿Qué pasa, eh? ¡Nos disparan, caballeros! ¡Nos disparan! ¿Quién? De la isla de la isla Unos calaveras Hay esqueletos que nos disparan Una vez que estemos cerca, dejarán disparar ¿Dónde están los camillas, señora gorda? No lo veo ¡Joder! ¡Póngase gafas, el catalejo! ¡Eh! ¡Que nos dan, que nos dan! Pues aléjate ¡Cuidado! Cuidado, cuidado Vale, vale, son mancos Hemos perdido eso, eh Ya no lo veo Vale, pues vayamos a la isla Vayamos a la isla No se preocupen Hay una roca, eh, ten cuidado Hay una roca de la derecha, eh Rodeala Sí, sí, lo sé, pero hay una roca aquí, mi capitán Voy a rodearla, capitán Echaría el ancla y iría lavando, eh No, no se preocupe, que yo llego, no se preocupe No, no, si no, pues tiempo los predetos No se preocupe, no se preocupe, no se preocupe Estoy girando toda, estoy girando toda Hago un Tokyo Drift Estoy girando toda, mi capitán Estoy girando toda, no puedo más, estoy a tope Tokyo, Tokyo, Tokyo Drift ¡Chocamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Esa es la carraca que yo quería! ¡Vamos! Todo directos ¿Cómo ha hecho eso? Con el ancla Vale, vale, caballeros Con el coche, ¿no? Claro, Tokyo Drift Caballeros Esta es una misión muy importante Esa isla está llena de hijos de puta ¿Pero cómo? Vayamos hacia ellos Hay que girar las velas Hay que girar las velas Lo que diga el capitán es lo que hay que hacer Señores Hay que girar las velas ¿Hacia dónde, mi capitán? ¿Hacia la izquierda? Sí ¿O derecha? Izquierda Vale, no se preocupe Estoy girando la trasera El marinero Panzer Aura Se ha ido a tomar por culo ya Pasa de usted, capitán A ese lo tiramos en el siguiente muelle Vale, ya está Girada toda La delantera Está girada, capitán La delantera está recogida La delantera está recogida Dejemos la recogida Chuso, vete al tubón y gira hacia la izquierda Voy para allá, mi capitán No quiero pintar el mapa en la vela ¿A dónde giro? ¿Hacia la izquierda? Sí, gira todo izquierda ¡Un cerdo! Está girada toda, mi capitán Cuando quiera Estoy recogiendo ahí ahora Perfecto Ahora nos deberíamos estar moviendo Eso es, eso es Vale, cuando usted quiera Tire el ancla Yo creo que... Ya, ¿no? Sí, porque... Pues va... Ahí estamos ¡Madre mía! Somos unos cracks, coño Y este que se ha ido nadando hasta aquí Madre mía Dígame, capitán Recoger las velas antes de bajar Vale, vale, voy para allá Sí, yo me encontré aquí una Yo la recojo, capitán ¿Qué has pillado? Una opción, no sé Yo la recojo Carne de cerdo Vale, la trasera recogida, capitán Eh, mi carne de cerdo La delantera está, ¿no? ¿Vale? Pues me voy, capitán ¿Me da permiso para irme? ¿Cómo estaban ellos? Sí, por supuesto Vale, pues capitán Capitán, capitán Lánceme, por favor Espera, voy a descargar esto Voy a dejarlo aquí, capitán Lánceme, capitán Pero para la isla, eh Ahí, ahí, ahí Venga, venga, venga Ahí, ahí, ahí Venga, venga Tírame hacia Gordo Espera, espera, espera Gordo, mira esto ¿Me ves, Gordo? ¿Qué te voy a tirar ahora? Gordo, ¿me ves? Voy a inclinar un poco el barco El Gordo no me ve, tío No, no, te estoy mirando para el barco Ah, pues mira, mira, que voy a ir lanzado hacia ti, Gordo Vale, vale, espera A ese punto te doy el aire A ver Mira, Sandra ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Vale, estoy aquí A ver, hay gentuzos ¿Hay gentuzos aquí o qué? ¡Oh! Escucho... Escucho gente aquí arriba, eh ¿Dónde están? Ah, están abajo ¡Eh! Los OPs, eh Están los OPs aquí, eh Un coco Están los OPs aquí abajo, eh Aquí hay munición, eh, chicos ¿Dónde? ¿Cuál es ese? ¿Esto qué es? El alma marinera El diario de un desdichado capitán que habla de un misterioso barco de guerra y de almas perdidas atrapadas para siempre Sí, le daba la F, no sé No sé ¿Eso qué es? Eh... ¿Cero? Capitán En misiones Vale Pero... ese lo cogiste, ¿no, Gordo? He desbloqueado algo, sí He desbloqueado algo ahora Están abajo, ¿no? Estos, o qué Sí Pero yo me voy a subir aquí ¡Hostia, me he caído! Hola, y yo No los veo Está en el otro lado Vamos a ir ramplando cosas Otra misión Tía, tía, tía Vamos a ir ¿Dónde están? ¿Pero le hago daño? Sí, teoría, sí Hay un montón de frotas aquí ¿Dónde están? ¡Hostia, que están aquí, loco! Un cochino negro He dado ¡Ay, un cochino, tío! ¡Corky! ¡Ven con papi, Corky! Muere este, eh Ahí hay una caja de munición ¿Dónde? Arriba En el barco Vale, uno muerto Vale, uno muerto Son tres balas, uno normal, tú ¡Hostia, este no! Vale, están Seleccionadas, eh Muerto Vale ¿Eso qué es? El arma marinera No sé A ver si una coja y le he dado ¡Hostia, tú no! Hay un tío con un barril, eh Madre ¿Dónde está? Un momento, deja que te mire Ah, sí, reconozco a otro pirata cuando lo veo ¿Quién es ese? ¡Ven, mira, ven, ven! Espera, ¿dónde? ¡Ahí aquí ha salido un hombre a hablar! ¿Arriba? Sí A ver Uy Hola Y ha habido muchas actualizaciones desde que yo no juego, eh Mantaño en AVE por sí o fiel, dándoles el descanso eterno a muchos espíritus atrapados con un fiel espada Hasta el día en que he cruzado los pasos con un capitán cadáveroso, un gran hombre Y él abrió mi alma en este país Aún estaría acostumbrado en el canvás, si no a ese chico extraño en su bolsa de reliquios Nunca encontré el nombre de hombre, pero no sabías que el mágico de Jumbo para hacerme soltar Ahora que soy un espíritu libre, así que decirlo No puedo hacerle un tiempo y ayudar a otras personas acostumbradas a través del mar de fiel Pues esto no... Cuidado, hay uno de barril exclusivo debajo, eh Vale ¿Este farol es un regalo a un viejo abril? ¿Qué es eso? ¡Hala, gordo! No, si lo estoy diciendo ¿Pero lo habéis disparado? No, estoy arriba contigo Ah, explota él solo, cuando está cerca tuya Aaaaah Vale, vale Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, capitán? Tres barcos piratas, capitán ¿Dónde? Se está hundiendo el barco Hostia, ya te digo, loco Coger madera y cerrar los agujeros Se están pegando entre ellos, eh Sacar los cubos, sacarlos Voy, 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 voy ¿Dónde está madera, tío? No la veo Aquí la tengo yo ya ¿Dónde está el agujero? El ahí, el ahí Vale, ahí En la planta más baja Uno cerrado Uno está cerrado No hay más, el otro Vale Solo con uno se ha liado todo esto Eh, pero el cero no se hace coño estar, no habla, no dice nada El cero está aquí arriba evacuando agua Y moviendo el barco para que os quede más cerca Sí, pues yo te digo una cosa ¿Has visto los tres barcos fantasmas que hay que vienen para acá? ¿Qué dices? No, pero se está pegando entre ellos, eh Sí, bueno Sí Ya no hay agua Tanto al lado nosotras están, eh ¿Yo muere o qué? A ver Este cabrón Tengo balas ahora Tengo balas aquí Seguimos saqueando la isla, ¿no? Sí, sí Qué sé Tengo balas aquí Black Vale, tengo balas ¿Y este señor que se ha ido ya? Era esto Sí Voy a comer Aquí hay otro libro Mira el cuadro este, que chulo Hoy he hecho un día fantástico Hoy los superantes de Ashen Dragon saldremos a navegar en nuestra última misión Yo soy el capitán Solo recuerdo las palabras de los seres carnosos aunque soy tan viejo como el barco Y sin embargo en este día fatídico debo conseguir, debo seguir las órdenes de otro No habla mucho excepto para explicar los rituales Parece atraer las llamas que rodean siempre a nuestro navío Como si desearan su contacto Hay denuncia de que nuestra ruta se ha fijado de antemano y pasan muchas viejas glorias Primero dejaremos un surco ardiente en las aguas al navegar hacia Siver del Tred A ver, ve asusto Ve asando en el capitán Nuestro valioso cargamento y lo que custodia se encuentran en la bodega Ah Donde debe ser, todo lo que somos y todo lo que hemos conseguido concluye hoy Oh, vale Oh, vale Ufff, aquí ¿Qué pasa? Hay un bot antiparado ¡Hostia, el del barril! Cero, 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 que vienen del barril, eh Están aquí, eh Sí, sí, lo veo, lo veo ¿Pero cuál es el de muerto? Estos que son duros tenéis que echarle agua, que son de metal, para que se oxiden y poder hacerles daño ¿En serio? Sí ¿Al grande grande también? Sí ¿Y cómo sé cuándo está oxidado? Vamos a matar, vamos a matar Se ponen, vuelven negros y se vuelven más lentos A mí me ha matado, eh Vale, vale Hostia, está el del barril aquí Vale, lo voy a intentar El del barril, le disparas al barril y explotó, le disparas al esqueleto y deja el barril No, mira Los he matado, eh ¡Que me quemo, que me quemo, que me quemo, que me quemo! Wow, tengo una bola de cañón lila No sé para qué es, pero la tengo Hay bolas de cañones especiales Lila, lila, tengo una lila Falta, falta el capitán, eh El capitán está muerto No, no, no está, no está O sea, el capitán de ellos, digo Ahí, 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 perfecto Cojo este y me lo llevo al barco Vale Tened en cuenta que aún no hemos hecho ninguna misión, eh Vale, vale Vamos bien, vamos bien Vamos perfecto Tiene algo Hostia, sí, sí, sí Hay un tío con un barril ahí, eh Cuidao, 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 cuidao Y los hilos de ahí, los de ahí Buah Vale, perdón ¿Has sido por ti? Sí He matado a un pavo de estos con... Me voy a un pijo, eh Una calavera Ahí va a caer Lo tenemos hecha ¡Dios! Tengo que curarme Coño Cuidao, cero, que te matan, eh Cuando te hacen boli-block, estás en boli-block Si queréis que os cojamos luego con el ancla esto Yo A avisar ¿Dónde dejo las bolas, capitán? Hay otro capitán aquí, eh Hay otro capitán, eh Vale, ya está De la policía Hay otro, eh Hostia A por él Estoy yendo a por el otro Si matamos al capitán, ¿se mueren todos? Eh... A veces, sí Vale, he matado a uno, eh ¡Eh! Hay uno con barril, eh Quítate de ahí, quítate de ahí Pues da el del barril y revientas al capitán No tengo balas, no tengo balas Dale tú, dale tú ¿Dónde estás del barril? Ahí es donde estabas tú Yendo para contra ¡Muerto! Este francotirador mola, eh Si los lleváis por donde está cero mod Los puedo matar desde el barco, eh Eh... Están, están viniendo Creo, ¿no? Sí, sí, el capitán está aquí Vale Echete un poco para atrás Le pongo a atacar A ver que viene, que viene un poco No viene, ¿no? Tienes uno al lado, a cero Muerto Sí, pero no... Ahí, ahí, ahí El gordo, ese, ese, ese que viene Ahí, 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 ahí Estoy cargando ¡Adiós! ¿Me has dado a mí? ¿Puede ser? No Echarles agua Es una mierda, eh Necesito comida, espérate Echarles agua para que se... Oxiden y les atacáis Voy a ver si encuentro... ¡Hostia! Te he salvado No hay comida por aquí, tío Capitán, lo he salvado, eh No sé qué Pero pensaba que me habían dado una hostia que flipas Hay comida, tío A ver aquí Aquí, aquí hay comida, tú Oye, pues el franco va bien desde aquí de lejos, eh Sí, el barco mola Ya tengo más... Aquí hay, en el barco este Me ha matado el esqueleto, eh Ya, ya, estoy esperando Estoy yendo ¿Qué está aquí? ¿Te puedo revivir? Sí, está bien No, no, no puedo ¡Hola! Dale, gordo No lo veo, no lo veo Ahí está Ahí Te he buscado a munición Está ahí, Sandra Voy a volver a por munición Mascota tiene cero bot Yo no Mascota creo que hay que pagar, gente Para la mascota Sí, hay que pagarla, hay que pagarla Yo he visto los gatos, cuánto guapo Voy a comerme un mango de estos, a ver Hostia, el mango si llena, ¿no? Vale, gordo Espera, que le voy a echar agua Mira un gorrino Le voy a echar agua, gordo Hay alimentos que te llenan toda la vida El mango, hostia, me han matado ¿Me puedes revivir, Sandra? ¿Me puedes revivir? ¿Me puedes revivir? Sí, 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 sí Que puedes, sí Revivirme, revivirme Pero hay un tío en la mía, eh Igual, igual, aguanta Vale, ya está, ya está, ya está Guau, que me he matado ¡Hola! Otra vez Me han matado ¿Puedes revivir? Te levanto, te levanto Tengo que curar ¡Reventao! ¡Ya está! ¡Hala! ¡Ah, mira! El 3 es para comer rápido, gente Que no lo sabe Vamos ¡Cógela tú, Sandra! Marinera Que nos coja, ¿no? Con el barco Sí, gordo Cógenos con la... Bueno, no, no puede, no puede Sí que puede, sí que puede No, porque está muy pa'lante No, de verdad No, no gira Claro Hostia, el barco es malo Está tocando suelo, eh Sí, espérate A ver si... Que me va a perecer hasta ahí Puta gorda Uy, un poquito más pa'l lado Eh, detrás, detrás ¡Corred, corred, corred! ¡Ay, ay, ay, ay! Oh, qué bueno eso, eh Adiós Ya puede venir, capitán Adiós Adiós